estimados cómo les va soy maxi quería mostrarles hoy un regulador de voltaje en el vídeo anterior les les mostré que colocando una resistencia de un valor resistencia x y acá colocando un diodo especial que se llama diodo zener que es igual que el diodo pero tiene estas patitas de esta manera lo que hacemos es regular la tensión el diodo tiene un valor por ejemplo 5 volt y acá ponemos unos 7 8 9 volt más o menos y acá en este punto tenemos un voltaje regulado hay una forma también que después la veremos que es colocando acá un transistor de acuerdo un transistor de esta manera lo que obtenemos es el voltaje entra por acá esta es la base del transistor y por acá sale voltaje regulado no va de esta manera va otra forma después voy a explicar cómo se conecta porque hay que hacer unos cálculos también para eso no no es que colocamos el transistor y ya funciona no hay que por eso quiero explicarles de a poco pero para que esta resistencia y este zener no tengan que absorber toda la potencia porque si uno quiere regular algo que consume 2 3 4 5 imperios puede utilizar transistores como éste con disipadores de calor y va a obtener un voltaje regulado regulado con un diodo zener con el voltaje específico de acá ahora este diodo zener tiene una regulación recuerda vídeo anterior que yo le enviaba 8 volts y me salían si el diodo zener a 7 volt me salían 7 con 7,05 más o menos si yo acá en vez de 8 le ponía 13 volt y acá no salían 7,5 salían 7,15 o 7,25 o sea regulaba pero había una fluctuación no eran 7 volts exactos bueno eso es la regulación que tiene el diodo zener que es bastante ajustada pero no perfecta para algunas aplicaciones se puede utilizar para electrónica sensible también se puede utilizar para audio muy bueno pero hay aplicaciones que requieren algo más de precisión entonces para eso se creó un circuito integrado como como éste que llaman reguladores de voltaje estos ya tienen en vez de dos patas tienen 3 pueden venir de tamaño pueden venir este puede venir de este tamaño o más grandes también o más pequeños este este que parece un transistor que tiene el mismo empaque por eso uno no puede guiarse de que ve esto es un transistor porque puede no serlo tiene que leer las especificaciones y medirlo medir un rol de voltaje con un multímetro es algo complicado no se puede hacer tan fácil después de aplicar cómo hacerlo pero no es tan simple si yo si yo lo coloco ahora mismo este transistor este regular voltaje en un regular en un multímetro para para reprobar componentes vamos a verificar que nos dice y probablemente nos dé un error nos diga cualquier cosa componente muerto o de mes ya no no sabe que es exactamente bueno eso es por la forma en que funcionan miren cómo es se representa de esta manera se suele representar con un dibujo como un cuadrado así donde tiene una tierra o ground una entrada y una salida de acuerdo o sea yo acá le puedo enviar 12 volts y este regulador me va a enviar por ejemplo 5 pero si yo envío acá en vez de 12 vol le envío 8 me va a salir 5 también o 5.01 o sea es más perfecto o sea su fluctuación que tenía con respecto al sener desapareció en gran parte por la forma en que está construido es un circuito integrado y tiene varias regulaciones de temperatura de es más estable es un circuito integrado recuerden tienen adentro varios componentes bueno esto tiene un transistor tiene varios transitores perdón más de un sener más de una resistencia hasta capacitores tiene esto adentro entonces la entrada puede variar y el voltaje va a ser muy perfecto va a variar 0 1.01 5.03 o sea un número muy finito recuerden muy chiquito porque es un regulador más perfecto ya sean de este tamaño de este o de este da igual cual sea y después hay otra familia de los mismos que es este que es un regulador de voltaje pero ajustable estos reguladores tienen un nombre por ejemplo lm 7805 para que aprendamos a significar que significa esto 7805 es el digamos esto es el tipo de potencia que tiene y si es ajustable o fijo y después es el voltaje que soporta 0 5 volt si tenemos un 78 12 es un regulador de voltaje lm o hay otros modelos de más precisión acá tienen letras también que marcan su precisión sus ajustes y demás pero bueno son reguladores cuanto más más acercado esté al valor las letras pueden cambiar y también se cambian sus precios pero son bastante precisos ahora los reguladores que dicen como este por ejemplo que dice lm 317 es un regulador de voltaje pero es ajustable que quiere decir esto este integrado 7805 yo acá le voy a enviar en la entrada 7 volt me van a salir 5 le voy a enviar 14 me van a salir 5 le voy a enviar 30 volt me van a salir 5 cuanto más voltaje le envíe más va a calentar y va a trabajar peor o sea cuando me acerco al voltaje máximo que en la hoja de datos se lo va a decir después le explico cómo leer una hoja de datos si uno le envía no sé 40 bolas acá probable que el equipo se rompa no soporte la bala no puede regular tanto voltaje lo mismo con los variables pero los variables tienen una diferencia tienen una entrada una salida y no tienen la tierra esto no está conectado a tierra no, no, no esto está conectado a un grupo de resistencias una acá otra acá normalmente porque hay varias formas de conectarlo y después a tierra y estas resistencias la 1 y la 2 son las que le dicen a este integrado a cuánto funcionar hay unos cálculos que después les voy a mostrar cuando veamos en profundidad cómo regular el voltaje con más precisión cómo qué resistencia tengo que colocar acá y acá para obtener algo por ejemplo acá tengo 12 volt y acá quiero obtener 10,5 pero que se quede ahí bueno se hacen unos cálculos que después les explico de hecho tampoco es muy complejo el cálculo pero hay aplicaciones que se los hacen automáticamente que es ElectroDoc vuelvo a repetir esa aplicación es gratuita está en el móvil la pueden instalar y no tienen que andar volviéndose loco con la matemática que hay si bien es útil para la electrónica a veces no hay que volverse loco con eso no tiene sentido al menos al principio cambiando esta resistencia y cambiando esta yo obtengo acá un valor fijo yo quiero acá por ejemplo le voy a enviar acá unos 28 volt pero acá quiero 19,5 por decir una tontería bueno hago el cálculo y este regulador mientras no se baje de 19 voltios de acá todo esto va a estar siempre funcionando siempre tiene que tener 2 voltios de más después les explico por qué requieren de como mínimo lo que tenemos que regular tiene que ser un poco más alto por ejemplo si queremos 5 volts en la salida en la salida en la entrada los reguladores ajustables tienen que tener por lo menos 2 voltios más un mínimo de 7 un mínimo de 7 volt para que pueda trabajar bien hay un cálculo exacto creo que es 1,25 pero no hay quilar tan fino tampoco hace falta pero le ponemos 9 volt y ya estamos bien y nos va a mantener en 5 siempre de acuerdo no exceder porque cada si yo acá le envío 19 esto se va a exceder en forma de calor este regulador va a trabajar igual pero va a trabajar muy exigido y no tiene sentido se pueden usar varios de ellos si tenemos un voltaje muy alto acá y uno más bajo acá pero también hay otras formas de hacerlo con fuentes conmutadas y demás pero la idea es trabajar con algo lineal a veces para el audio se requieren reguladores lineales como este y este en este caso es bastante preciso o sea tenemos al zener que tiene se ajusta al voltaje pero tiene una fluctuación tenemos reguladores fijos integrados la fluctuación es más chiquitita y después tenemos reguladores ajustables que la fluctuación es aún más chiquita y después hay otros integrados que son de mayor calidad que tienen 78L por ejemplo o S y otras letras y después un número que bueno esos son reguladores de precisión esos tienen una fluctuación de 0,001 volt o sea van a salir 5 volt acá pase lo que pase y se va a quedar una línea recta un voltaje perfecto lógicamente este tipo de aplicaciones para audio es irrisorio para muchas cosas es irrisorio pero si tenemos que hacer un procesador donde esté contando con precisión de manera matemática un número necesitamos regulaciones muy perfectas normalmente no se usan lineales para este tipo de cosas usan con mutados que después lo veremos pero quería dar una idea para qué son los reguladores lineales y los van a ver mucho y se van a seguir usando recuerden que en electrónica si bien hay nuevas tecnologías por ejemplo que dicen que la fuente switching es una tecnología más nueva que las fuentes lineales si lo son por supuesto trabaja mejor tienen menos energía menos calor son más baratas de construir mucho más eficientes pero no aplican en todos los casos hay casos que requerimos de las regulaciones antiguas o regulaciones como esta con regulaciones lineales porque requerimos otro tipo de ajuste pero quería explicarles eso que tenemos al Zener el clásico Zener el viejo Zener de toda la vida con una regulación perdón con una regulación así el regulador lineal que es este que su regulación es menor y después el regulador lineal ajustable y de precisión que ya es recto ok recuerden de a poco vamos limpiando el voltaje de hecho yo cuando era más joven he hecho locuras de regulaciones y he utilizado tres para tener un voltaje y este último lo usaba con mucha precisión porque quería hacer algo muy perfecto para audio que no tiene sentido ya con este y con este ya es más que suficiente pero bueno son a veces locuras que uno comete cuando aprende aparte es lindo aprenderlo y divertido pero quería que lo entiendan como es de hecho hay de este tamaño que estos son de 5A son bastante grandes hay reguladores ajustables de este tamaño cuestan mucho es un ejemplo creo que es el LM 338K creo que se llama que es un regulador ajustable o sea regulador ajustable pero de potencia no requiere de transistores de nada simplemente colocamos un disipador aquí y tenemos hasta 5A regulados con precisión la mayoría de las fuentes de laboratorio lineales traen este tipo de reguladores no son nada económicos les informo que no son económicos pero son muy precisos en lo que trabajan quería explicarles esto porque son componentes básicos y especiales cualquier consulta que tengan me la dejan en los comentarios yo las contesto a la brevedad y les agradezco mucho por un like y por seguirme en el canal y suscribirse nos vemos y buenas tardes hasta luego